Hola a todos, bienvenidos a mi canal Secretos de Vida Sana. Hoy vamos a preparar un zumo digestivo ideal para el veranito, fresquito y que nos ayudará a tener una buena digestión. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar una piña, un tamaño medio, dos o tres manzanas, una patata grande y jengibre. Bueno, pues una vez tengamos todo así, todo bien cortadizo y perfecto, pues no hace falta más que encender la licuadora. Yo tengo aquí una licuadora bastante vieja y antigua, no sé cómo sigue funcionando, pero bueno, mientras funcione, aquí la tengo. Lo mejor es una licuadora que no corta la fruta, sino que la aplasta por presión. Son bastante caras, pero realmente valen la pena. Lo que pasa es que me da pena tirar un producto que funciona perfectamente bien. Así que bueno, hasta que esta no se me rompa, o no me regalen otra, con esta me quedo. Bueno, pues ya lo hemos licuado, como podéis ver, el resultado es un jugo bastante espumoso, amarillo y, bueno, fresquito si habéis utilizado fruta de fruta magnífico. Lo he dejado, nada, dos minutos para que veáis que enseguida el almidón de la patata baja. Entonces lo ideal antes de servirlo es removerlo un poquito, que se ha acumulado bastante, es increíble, y disolverlo bien para tomarlo. Bueno, pues ya creo que lo he removido bastante. Deciros que me ha salido aproximadamente un litro, sí, justo me ha salido un litro, con la piña. Lo que yo creo que es ideal para dos personas. Mi recomendación es que lo toméis justo al hacerlo, porque luego se pueden oxidar la mayoría de los minerales y de los nutrientes que tiene, se van perdiendo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, seguro que os encantará el zumo. No os olvidéis, si queréis ver más en detalle toda la información nutricional, en el Nutriconsejo de esta semana, pues voy a coger elemento por elemento de este zumo y, bueno, de todas las recetas que vayamos viendo. Gracias por haberlo visto. No olvidéis suscribiros para estar al tanto. Pulgaros arriba si os ha gustado. Os envío saludos sanos a todos. Y os espero mañana, en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!